En la epidemia del siglo XXI, en Almería hay 9.000 personas afectadas, pero que no solamente hablamos de los afectados, como digamos, como los pacientes, sino todo el entorno familiar que sufre las consecuencias de lo que es la pérdida de memoria. El Alzheimer es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, pero sí que se puede ralentizar los síntomas que tiene esa persona. Es muy importante también la prevención. Es una enfermedad que no se puede diagnosticar muy a tiempo, cuando viene a diagnosticarse ya, digamos, que la enfermedad ha entrado en el paciente y ya es difícil de tratar, pero lo que sí podemos hacer como sociedad es tener unos hábitos saludables que nos permitan que esa enfermedad se produzca lo más tarde posible o precisamente prevenir que aparezca. La enfermedad va aumentando, los recursos, si les pedimos tenemos ayuda, pero lógicamente necesitamos más, necesitamos crecer, necesitamos que las familias también nos conozcan, que sepan que allí le vamos a ofrecer recursos para su familiar y recursos para ellos mismos. Es decir, nosotros atendemos las dos partes, atendemos al enfermo en las necesidades, en la atención que necesita, pero estamos al lado de las familias, con grupos de ayuda mutua, con atención personalizada de la psicóloga si lo necesita, de la terapeuta si en algún momento le puede enseñar a la manipulación del enfermo cuando ya no tiene movilidad, del asfixio de todas las profesionales estamos a su disposición.